¡Suscríbete al canal! Agarrar un micro en la mano y sentir decir cómo estás Saber que estás bien por dentro pero afuera estás mal Y que todo eso no impide que seas el underground Sin ser el underground yo sé pa' dónde voy Yo siempre hacia arriba con mi padre tengo una misión Y en mis entrañas yo tengo una visión Hoy no sé en dónde estoy porque encuentro mi razón Pues muy bonito te trabaste y te hacen falta agallas Querías tirar un freestyle pendejo pero esto es batalla Así que lo siento agarras tus faramallas Y cuando te des cuenta que eres un kamikaze estallas Ya sé ya sé Red One que esto es batalla Pero yo lo voy a hacer cuando por fin me des la talla El morro que yo vi que se largó para España Regresó sin ilusiones dime quién más te acompaña Exactamente porque hay una carrera ambivalente De la que pueden hablar de atrás hacia el presente Yo hablo del recuerdo y claro que se siente Que solo eras el chamaco que intentaba en el oriente Yo solo era el chamaco que intentaba en el oriente Con críticas y abusos pero muy independiente Incluso aparte de eso sé ser suficiente Y sé ponerme mis huevos contra quien sea de enfrente ¡Felicidades! Así se hacen los mejores No avienten a leones contra de los gladiadores Hermano en España le di de los peores Pero vine a la plaza para redimir errores Pero creo que te estás tardando La gente está incómoda creo que te está esperando Porque esos placazos que de vez en cuando das Parece que muy pocas veces ya te han visitado Hermanos me vale verga quién eres carnal No sé cómo te llamas pero sé que te gusta el rap No te intento de agradar No hago rap a ti carnal Al final de cuentas me vales y me vas a gritar Hasta te aplaudió Algo le hiciste en sus sentimientos ¿Qué pasó? Habló el Guillermo verdadero No el que se nos creció El que por una batalla Creo que ya la venció ¿Ah ya la venció? Claro que sí Maricón pero todo habla del ego Y de ser un campeón Acabo de tirarle Y hasta me aplaudió ¿Cómo se llama eso? Que el respeto se vio Le acabas de tirar Y el vato te aplaudió Solo fue por cortesía Porque si no se enojó Es Red One no le hagas caso Al rato si le acortó Vive entre drogas y mujeres Qué mamón Y también entre alcohol Siempre ando dando al rol Oh ya Yo ando buscando una pretty Tú no tienes para hablarme por favor Así que cuando quieras ser Red One Eres solo el pretty yo Cuando yo quiera ser Red One Me voy a Iztapalapa Hago una canción pedorra Que la conozca la banda Me pongo perforaciones Me trato una paleta Para decir que soy la ganga O crezco como el Bache Dentro del talento de Nessa Que sabemos que no hay pavimentado Ni cemento Pienso que canto Pero no tengo ni talento Y el jacro reproduce El coyote está muriendo Tiempo Un aplauso para tercer y cuarto lugar Frente a los jueces En 3, 2, 1 Valle Ruido para Red One Ahora sí ¡Gracias!